qué tal amigos bienvenido de nuevo a mi canal y en esta ocasión les traigo un nuevo patch y es el patch de rey de reyes de marcos barrientos y aquí les estaré demostrando los sonidos que cree así que empecemos primero que nada hice este patch para main stage 3 y para contact y les estaré demostrando los sonidos que hice en main stage 3 entonces aquí está no van a necesitar ningún extra plugin solo sonidos nativos de main stage entonces aquí les estaré enseñando el primer sonido que es el intro y se escucha algo así y ese es un lead y es el primer sonido que usa ahora les estaré demostrando el segundo que es un pad brilloso y se escucha algo así ese es un pad brilloso que lo usa casi en toda la canción ahora les estaré demostrando el siguiente sonido que es un pad regular y se escucha algo así después de este patch tenemos un otro lead diferente que es el que tenemos aquí y este se escucha así y ese es como se escucha este lead y ahora cuando ya en el coro los mezcla el pad brilloso y el pad regular con este sonido y ya se escucha aclarando una cosa aquí tengo los sonido y tengo el pad brilloso ya mapeado a teclas por ejemplo el re ya está el tono completo pero la misma vez puedes hacer los tonos aquí igual que con el pad regular y así es como se escucha ahora cuando mezclamos estos sonidos con el lead número 2 y así es como los mezcla entonces estos son los sonidos que hice para main stage 3 sin ningún extra plugin ahora les estaré demostrando los sonidos que hice para cantar y es exactamente los mismos sonidos y aquí se los estaré demostrando empezamos con el primero que es el lead y así es como se escucha ahora pasaremos al pad brilloso al igual que en main stage tiene los sonidos ya los tonos ya mapeados a lo mismo que puedes hacer los tonos igual ahora pasamos a el pad regular igual tiene ya los tonos ya mapeados en cada tecla estas y ahora pasaremos al segundo lead y así es como se escucha ahora los estaremos mezclando y así es como se escuchan estos sonidos para contact y así es como se escuchan estos sonidos para contact entonces estarán disponibles en mi página de internet worshipkiss7.com y si quieren ahí los pueden adquirir como ya saben tengo más patches disponibles para contact y para main stage 3 así que amigos no se les olvide en darle like en suscribirse en prender esa campanita ya que cada semana meto un video nuevo ya sea de patches de contenido para main stage contenido para contact entre otras cosas así que nos vemos en el próximo video hasta pronto todo 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 todo